En esta jornada de miércoles en Oburense hemos tenido por la mañana nubes de tipo alto, pero en general estas se han dispersado y hemos tenido un día soleado. Por la tarde aparecía alguna nube de evolución, sobre todo en zonas de alta montaña. También es destacable el ascenso térmico que hemos tenido en el día de hoy. Tenemos imágenes que nos envían nuestros telespectadores, esta de Antonio Araujo desde Amoeiro con esos cielos despejados y vemos esas nubes de tipo alto enviadas a través de nuestro email y número de teléfono. También tenemos otra imagen en este caso también de cielos despejados, pero Juan Áñel nos envía esta imagen con la estela de un avión que no deja de ser un tipo de nube que se forma cuando los motores calientes del avión provocan la condensación y se forma esa nube enviada a través de las redes sociales. Buenas noches, como pueden ver en la imagen de satélite hemos tenido un día prácticamente despejado con alguna nubosidad de tipo alto, vemos el frente que próximamente ya verán cómo se va acercando a nosotros aunque no se espera que traerá precipitaciones y vemos estas zonas despejadas que representan la influencia del anticiclo. Hemos hablado de la subida del ascenso de temperaturas y es que ha sido notable, sobre todo más bien en las zonas del sur de la comunidad. Así vemos como Ourense alcanzaba ya los 28 grados de máxima, una subida más leve en la Coruña con 17, 22 en Lugo o 24 en Pontevedra y las mínimas también se han recuperado, han subido, ha sido una noche muy agradable en Coruña con 12 grados, 10 en Pontevedra y 7 un poquito más fresquita en Lugo. En los registros de nuestra provincia también podemos ver ese ascenso en las temperaturas máximas, así Rivadavia alcanzaba los 29 grados, 24 en Celanova o en Bandeo, 23 en Maceda y las mínimas aquí ya subían más tímidamente, 8 grados de mínima en Carballiño, 7 en Rivadavia o en Celanova. En los más al este de nuestra provincia vemos como también las mínimas han sido en algunos puntos incluso frescas, 4 grados de mínima en Cinzo de Limia, 6 en Berín o en Vianado Bolo, pero las máximas se han subido, 27 de máxima tanto en Berín como en Obarco, 24 en Castro Caldelas, también 24 en Vianado Bolo. Les mostramos hoy el mapa de frentes de EMET y podemos ver lo que va a suceder en la jornada de mañana, esto es lo que se prevé en superficie, la presión en superficie y vemos como vemos ese frente que ya les digo que no se espera que traiga precipitaciones pero sí un aumento de nubosidad en el día de mañana, el anticiclón que no ha sido suficientemente fuerte para evitar que este frente asociado a esta borrasca al norte nos llegara y también tenemos bajas presiones relativas sobre la península ibérica que en los próximos días van a traer inestabilidad sobre todo al sur y al este de la península. Pero vamos con lo que sucederá en la jornada de jueves y es que en la provincia de Ourense tendremos cielos cubiertos con nubes altas por la mañana pero esas nubes no impedirán el paso del sol, tendremos en general una mañana podemos decir soleada pero a medida que vaya llegando la tarde la nubosidad será en aumento ya tendremos más bien nubes de tipo medio, tendremos el cielo con nubes y claros a la tarde, los vientos van a ser por la mañana variables, serán flojos y por la tarde serán del oeste, también seguirán siendo flojos a la tarde, las temperaturas van a subir las máximas y las mínimas pero va a ser una subida más ligera que en días pasados, así ya esperamos alcanzar los 30 grados en Ourense, 26 en Maceda, 25 en Tribes o 29 en Rivadavia, las mínimas suben también, 10 de mínima tanto en Ourense como en Castro Caldelas, 8 en Maceda o en Célanova, 10 en Obarco y 8 de mínima en Viana. En Galicia en la jornada de jueves tendremos esos cielos también cubiertos por la mañana con nubes altas que no va a impedir el paso del sol, habrá más nubes de tipo medio por la mañana al norte de las provincias de Lugo y de Acoruña, como sucede en la provincia de Ourense a medida que vaya avanzando la jornada iremos notando ese aumento de nubosidad, ya nubes ya de tipo medio, tendremos el cielo con nubes y claros ya en toda la comunidad. A últimas horas de la tarde se prevén esas brumas costeras, sobre todo en la franja atlántica de nuestra comunidad. Los vientos van a ser por la mañana variables en el interior de la comunidad, por la tarde tendrán a ser del oeste y en la zona norte, en el litoral norte serán moderados del noreste. En cuanto a las temperaturas van a subir, las mínimas y las máximas, así esperamos una mínima en Lugo de 8, 10 en Santiago, 12 en Pontevedra y las máximas 26 ya que se esperan en la ciudad de Lugo, 18 en Ribadeo, 25 en Ferrol o 24 en Pontevedra. En la jornada de jueves en la península ibérica, en todo lo que es la mitad norte y también la zona de Extremadura, aquí tendremos nubosidad de tipo medio y tipo alto que irá aumentando a medida que avance la jornada y en esta toda parte de la península ibérica, en las zonas de montaña, veremos esas nubes de evolución y es probable que se produzca alguna tormenta que sería más intensa en los Pirineos. En el resto de la península ibérica tendremos hilos despejados, pero en el sureste, la zona del mar de Alborán, también tendremos ahí la probabilidad de chubascos tormentosos que pueden ser intensos sobre todo al final de la tarde. En Baleares tendremos cielos despejados y en Canarias tendremos intervalos nubosos sobre todo hacia el norte de las islas, habiendo la posibilidad de alguna lluvia débil. Este día las temperaturas suben en la mitad norte y en Baleares y van a descender en Andalucía. Tal y como les contábamos ayer, hoy podremos disfrutar de un fenómeno astronómico porque además la meteorología nos lo va a permitir y es la superluna de las flores. Tienen que darse dos coincidencias para que podamos disfrutar de este fenómeno hoy. Una de ellas es que la órbita que la luna describe alrededor de la Tierra cada 28 días se encuentre en el perigeo, esto es, en el punto más cercano en esa órbita a la Tierra, el que está más lejos se llama el apogeo. La diferencia de cómo la vemos de tamaño la luna es que cuando está más cerca la vemos un 12% más grande, pero además para disfrutar de esa luna tenemos que estar en fase de luna llena, que es lo que va a suceder hoy a la noche. Así que les invitamos a que hoy abra la ventana y disfruten de este espectáculo. Nos vemos aquí mañana. Buenas noches. Gracias por su atención. Gracias.